En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor es con todos ustedes. Mis hermanos, es un día de gracias en esta parroquia, en la vida de Jorge y María y todos sus amigos y familiares aquí. Muchísimas gracias por su presencia en esta celebración de la boda de María y Jorge. We have come rejoicing to the house of the Lord for the celebration of our dear sister and brother, who now stand before God on the day on which God intends to form a home of their love. For them, this moment is of unique importance, so let us support them with our affection, with our friendship, with our love, and especially with our prayers.